Amigos que tal, como se encuentran amigos del canal de Radio Úfalo, estoy aquí en Ciudad Neza en la Colonia Maravillas con un compañero de lucha, Pedro Aguillón, lo pronuncié bien verdad? Perfecto, un compañero, yo les he llamado en muchas ocasiones los héroes, los nuevos héroes de aquí del Estado de México porque todos los días salen a defender, y más que nada a defender, a informarle a la gente Compañero, que es lo que están haciendo en esta labor? Nosotros pertenecemos a una organización que se llama Mociac, Mociac es una asociación civil que se encarga de ser el interlocutor entre el municipio y los ciudadanos y estamos trabajando en conjunto con la compañera Delfina, haciéndole llegar a la ciudadanía todas las propuestas que tiene nuestra candidata y también hacerles ver y que tomen conciencia que realmente ya es hora de hacer el cambio, un cambio que realmente nunca lo habíamos tenido en muchos años ya es hora de quitar a esos malos gobiernos que por más de 90 años nos han estado saqueando nuestro gobierno del Estado de México y creo que es hora de que la candidata es una mujer trabajadora del municipio de Texcoco y creo que es momento de hacer ese cambio hacia los ciudadanos y lo que estamos haciendo en el municipio de Nezahualcoyotl, estamos llevando a cabo tocar las puertas con la ciudadanía, hemos recibido buena respuesta de la ciudadanía aquí en el municipio de Nezahualcoyotl y pues muchos ya buscan ese cambio Exactamente, eso es lo que te voy a preguntar, porque aquí en el Estado de México se está haciendo un dicho muy popular en todos lados no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante y claro, no hay PRI o no va a haber PRI que dure 100 años en el Estado de México ¿Cómo has visto tú la respuesta con la gente? como ahorita que los invitaron, ustedes, a mí me consta, ustedes no les prometen dinero no están tratando de condicionar a la gente ¿Cómo es ese cambio muy diferente que el PRIismo les dejó muy arraigado aquí a los vecinos? el decir, dame tu credencial y te doy mil pesos ¿Cómo lo combaten? Pues realmente lo que estamos haciendo es hacer conciencia a la gente que realmente una cantidad de dinero que sean mil, quinientos pesos les dura 15, 20 días y realmente eso para vivir 6 años en la misma situación entonces le estamos haciendo conciencia a la gente invitándolos, tampoco se les está obligando ni amenazando nada por el estilo a que asistan la gente que está asistiendo a estas reuniones es para motivarlos a que ellos mismos nos hagan ese favor de invitar a sus familiares y amigos de realmente, este, para que inviten a votar este 4 de junio por nuestra candidata Eso es muy bueno, fíjate, llegar a la familia que es algo que, mira, muchos decimos o muchos ciudadanos dicen pinches políticos malos del PRI, ¿no? nada más en elecciones se acuerdan de nosotros aquí hay algo muy importante los que vivimos en el Estado de México y más por esta zona vaya, hay una avenida que es la calle 7 donde desde el 2017 la están arreglando y ya es 2023 y no la terminan no saben ni para cuándo eso es una diferencia ellos prometen y no cumplen la masa del fina está trayendo propuestas y bueno, el eslogan que tal vez muchos usamos, ¿no? ella viene de la mano de ya sabes quién porque no podemos decir ahorita de con quién viene pero del que ya saben quién sí ha cumplido todo lo que ha prometido tenemos de sus promesas de campaña, ¿no? un tren maya, aeropuerto, refinerías eso lo está haciendo en tiempo y forma y sin endeudar al país y cosa que la maestra del fina trae proyectos ¿cómo cuál? menciónanos un proyecto que tú creas que va a ser el emblemático de la maestra pues en sí, el proyecto yo creo sería el más viable es apoyar a la zona oriente del Estado de México que ha sido abandonada por más de 90 años creo que ese proyecto es uno de los que la gente está convencida en ese aspecto los señores del otro partido pues realmente buscan el valle pero que es de Toluca y ahí vayamos a Toluca y está súper bien, ¿no? pero aquí en la zona oriente es la más abandonada es Atacomulco exacto Atacomulco ya lo llaman ahora eso tiene razón es uno de los mejores proyectos y con la confianza que le va a dar a esto donde la maestra todo lo que promete lo va a cumplir porque ya sabemos de la mano de quién ya sabemos quién va y es una persona que este el señor nos ha apoyado demasiado y la misma gente está convencida que no es condicionada como otros partidos exactamente tienes toda la razón y bueno amigos pues ya los dejamos porque ya tienen que irse a otro lado a seguirle chingando no se crean estos héroes que yo los he llamado héroes aquí en el Estado de México porque de la mano de ellos vamos a sacar al PRI del Estado de México y gracias a ellos mucha gente va a saber de los lo que viene la maestra con su campaña sus propuestas porque ustedes saben Morena bueno ustedes saben quién y la maestra de Delfina es la esperanza de México es la esperanza exacta es la esperanza y no derrochan el dinero con los de Televisa TV Azteca entonces no les dan propaganda no les dan voz nosotros aquí estamos con ellos para que ellos puedan difundir lo que viene con esta cuarta transformación padre muchísimas gracias mi hermano Pedro si lo ven en las calles rifándose pues invítenle un vasito de agua en San Cabrones que si se rifan y a todos los compañeros pero no quieren salir no más ustedes cámara padre gracias muchísimas gracias y nos vemos en la próxima saludo